Sí, señores, ahí va Mario Moreno Cantinflas en El Bombero Atómico. Un bombero valiente que ayuda a todos por igual. Y por si faltara poco, de doble profesión, Cantinflas es también un policía de los que no hay. Un policía que se camufla de paisano cuando hay que hacer el juego suyo. Un arriesgado bombero. Y un terrible policía en... El Bombero Atómico. ¡Aguanten!